Hey, muy buenas a todos, aquí el Tito reportándose en un nuevo video de los 7 dramas que más mola Este es un medito, un tantito especial, ya que me tomé un poquito de tiempo en hacer este ranking Es una opinión personal, espero que la respeten y espero que participen en los comentarios Así que comencemos, el puesto número 7 Fly Food Kiss La historia narra la vida de una estudiante, O Hani, que está completamente enamorada de Beaxen Jung Un chico inteligente, arrogante, no le da oportunidad a la chica, por ser algo tonta En esta historia vamos por esta vez al lado de una historia escolar, muy entretenida, dramática y muy interesante Y la verdad, esta historia es un remake, ya que tiene su propio anime Sobre la actualidad, podemos decir que se lleva el número 7 de mi ranking personal Además, un amigo de Hoani está completamente enamorado de ella y no está dispuesto a dejarla ir tan fácilmente Durante la historia se destacará un triángulo amoroso entre ellos, al que se sumará otro personaje Se lleva el puesto número 7 Número 6 Dry Han Una historia poco diferente, esta vez son 6 personajes frente a un sueño inmenso Lograr llegar a un escenario como artistas Se desarrolla en una escuela de arte, donde se enseña a bailar, cantar y actuar Muy interesante por ahora El papel de los profesores depende mucho porque también se genera envidia entre los estudiantes y entre ellos Algo muy realista, que será actualmente Desarrollada para jóvenes que quieren superarse todos los días y llegar a alcanzar su gran meta Dream High Se lleva el puesto número 6 en mi ranking personal Puesto número 5 Holala Complex En mi opinión, es un drama que debería estar entre los 3 primeros puestos Pero debido a la poca popularidad obtuvo este puesto Holala Complex es un drama muy realista De hecho, es más centralizado al público familiar Se narra una historia que a cualquier esposa le puede pasar Una mujer ama de casa Tiene un marido bueno para nada Hasta que descubre que es un mujeriego Y va por la vergüenza en cada día El drama suena cruel, pero es todo lo contrario Es una comedia, ya que entra un poco de fantasía Y por un ente desconocido, marido y mujer cambian de cuerpos Y se pone interesante el drama En lo personal, muy recomendado Puesto número 4 Fantasy Complex Una mujer controladora Dictadora Y muy rica Que nada le satisface Que tiene un marido algo cobarde Bill Park Pero sucede lo inevitable Que le puede suceder a cualquiera Su propio yate se estropea Y le produjo una amnesia Y la pobre mujer tuvo que soportar burlas Sin saber que ella era una dictadora Este drama es destacado por ser original Y dejar atrás las historias escolares de amor Por eso tiene el puesto número 4 El puesto número 3 Secret Garden Actualmente uno de los dramas más populares Que merece este gran puesto Donde se crea mucha comedia Entre la historia y los personajes Con escenas realmente graciosas Y que se quedan en la memoria Muy pocos doramas logran eso Debido a la popularidad que tiene Es completamente recomendable Con una gran trama Que emociona al televidente Con un buen elenco Pero vamos a donde se desarrolla esta historia King Yu Wong Un arrogante Estricto Director ejecutivo Que mantiene una imagen de perfección Aparente Y Jill Rahim Una pobre y humilde doble de acción Cuya belleza y cuerpo son Objeto de envidia Entre las actrices más destacadas Existe un accidental encuentro Cuando Yu Wong Confunde a Rae In Con una actriz famosa Marca el inicio De una tensa Y reñida relación A través de la cual Yu Wong Intenta ocultar Su creciente atracción Hacia Rahim Número 2 Escalera al cielo Desarrollado En el 2004 Consta de 20 capítulos Y es una producción De la televisora SBS De Corea Es un drama muy intenso Acerca de Junsu Y Son Yu Ellos inician una amistad Desde pequeños Y poco a poco Esta amistad Se va Convirtiendo en amor Este sentimiento crece Y se fortalece Con el tiempo A pesar de la distancia De todos los obstáculos Que se presentan A lo largo de los años Todos los personajes Muestran Con intensidad Y pasión Sus sentimientos El acompañamiento musical De cada escena Es un complemento Perfecto Para transmitir El espectáculo De dichos sentimientos Al punto de llegar A llorar Viendo la novela Que es un poquito Cierto esto Honestamente ¿Quién no ha llorado Con esta novela? Puesto Número 1 La historia Más distinta Que he visto Actualmente Completamente Graciosa Por donde la veas No es una típica Drama De amor escolar Es una nueva idea Para hacer Doramas Se destacaba Más por tener Un protagonista Hombre Y curiosamente El dorama Va dirigido A público masculino Muy poco visto En realidad Excelente juego De cámaras Buen guion Buenos efectos Que pocos Doramas tiene Para ser Más intensa E interesante La historia De un muchacho Poco inteligente Que no conoce Sobre la amistad Y el amor Tiene aventuras En la universidad Pero conoce Distintos personajes Que le ayudan A superar su timidez Y torpeza Altamente recomendada Para público joven Y no tan joven Se lleva El puesto Número 1 Del ranking Personal Y bueno chicos Espero que Les haya gustado Este mini Ranking Lo hago de buena onda Y espero que No haya Discusiones Abajo En los comentarios O nuevamente Les pido Les digo Gracias por participar Si les gusta Este video Voten Si les gusta Más videos Suscríbanse Así que Nos vemos En la próxima Adiós Y gracias Un fuerte abrazo Y un besazo Adiós